¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño? Suéltale las alas ¿A qué no te pierdes conmigo esta tarde hasta en la mañana? ¿A qué no te atreves a apagar tu fuego y compartir mi almohada? No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No confiemos en la suerte, no vaya a ser la de malas Que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No confiemos en la suerte, no vaya a ser la de malas Que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas?